Hola a todos nuestros clientes y a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir nuestros videos y suscribirse a nuestro canal en el día de hoy les traigo una cruz de la primera comunión como pueden ver este pendiente es de 14 kilates y pesa 1.4 gramos oro amarillo, si estás interesado en este producto por favor vean nuestra descripción donde encontraré un link en los iguales de esto sea él si tienen alguna pregunta no olviden de llamarnos al 813-888-590